Ya me gradué, ahora tengo que salir y buscar mi vida. No creo que esto llegue por acá. No creo que esto sea peor. ¿Y ahora cómo voy a hacer para estudiar y salir adelante? Yo los ayudo, pibes. Hola, mi nombre es Luis Fajardo y soy estudiante de unirremitón. Y bueno, esta es la historia de mi historia de por qué soy estudiante virtual y qué he hecho en el transcurso de estos tres años. Me hice estudiante virtual porque cansado de ver los precios, se me hacía muy complicado sin trabajo poder pagarlos y de paso yo estaba siendo un técnico en dibujo arquitectónico también virtual. Terminé mi técnico y bueno, como dice la canción, año nuevo, vida nueva, aprendí a manejar. Y como todo esto siempre dice, la virtualidad es lo primero. Y después me di cuenta que estaba gordito, que si tuve 6 y 8 se me paró al lado, yo lo traería con mi masa. Entonces tomé la decisión de hacer ejercicio. Entre el gimnasio, ya que puedo estar mi tiempo para poder ir. Y bueno, no esperes a que llegue otro virus. Inténtalo tú.